Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un vídeo que prometí vamos a ver la diferencia de Forza Motorsport contra Gran Turismo 7 y vamos a ver como el que sale perdiendo como siempre es la versión de de Playstation, de acuerdo, bien vamos con algunos vídeos, vale, que tengo aquí algunos preparados aquí hay uno en Forza Motors vamos a ver, obviamente no tengo sonido o sea, el sonido no lo tengo activado, vale, Gran Turismo 7 a la izquierda bueno, a la izquierda y Forza Motorsport a la derecha bien, como podemos ver ya hay cambios, o sea, ya hay cambios o sea, ya se notan las diferencias desde el segundo uno, fijaros aquí como las luces de los coches del Forza iluminan lo que viene siendo la calzada, vale y también la parte trasera mientras que aquí se ven luces pero no emiten luz vale, no emiten luz aquí, vale, aquí tenemos el Forza vemos como los coches emiten luz le sale humo dejan marcas aquí de la huella mientras que en Gran Turismo 7 no hay nada de eso es como una pegatina fijaros en las ruedas fijaros en las ruedas bueno, esto no son las ruedas esto es ser alta pero bueno, ya vale, las ruedas están aquí veis como se iluminan pero no hay sensación de luz aquí iluminan y no se refleja en el coche fijaros que ahí estos coches se han chocado y el espejo y fijaros como el espejo retrovisor los espejos retrovisores se atraviesan fijaros aquí, aquí fijaros eh, fijaros se atraviesan y fijaros como entran como traspasa esa física maravillosísima de basura de Forza además es el mismo coche no sé si os habéis fijado que es el mismo coche lo que pasa es que uno es amarillo y el otro es naranja pero por lo demás es exactamente el mismo tiene aquí los dos faros tiene aquí lo del aerodinamismo vale, tiene aquí ese exacto claro como en el Gran Turismo no se ve la luz los coches no emiten luz como en el Forza que aquí puedes ver que emite luz y se ilumina la parte trasera vale, del coche que tienes delante se ilumina puedes distinguir lo que viene siendo los detalles pero aquí no aquí no se distinguen los detalles vamos a avanzar un poquito vale aquí fijaros que tiene los faros apagados vale pero este lo tiene encendido o sea que no tiene los faros apagados lo que pasa es que lo que pasa es que lo tiene encendido pero no emite una luz no emite una luz como viene siendo esto vale o sea fijaros que aquí este es el choque y ahora es cuando se va a partir por la mitad la pantalla y vamos a ver en un lado el Forza y el otro en el Gran Turismo 7 fijaros como el Gran Turismo 7 está totalmente lleno de de bueno el Forza está totalmente lleno de las luces los reflejos de la luz el calzado las las joder las ruedas vale marcadas en el asfalto mientras que en el Gran Turismo no hay nada de eso no hay nada de eso no hay nada no hay nada ¿de acuerdo? no hay absolutamente nada el 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 Forza 4K nativo 60 FPS 120 Gran Turismo 7 que 1080 720 no hay 4 bueno si ya digo que hay que 720 ya no es ya no es 4K vale 30 FPS y fijaros el interior del coche del Gran Turismo todo totalmente apagado esto emite esto está encendido pero tiene que tener el nivel de iluminación bajo mínimo luego si lo comparas con el del Gran con el del Forza está como mucho más vivo ¿veis? o sea tiene ha habido la iluminación afecta se ve el volante se ve el coche pero aquí no aquí no hay nada se ve aquí se ve más o menos los números 60, 50 ¿de acuerdo? vale que o sea esto es una crítica para que se mejore la experiencia de los juegos ¿no? o sea fijaros en el en el Gran Turismo esto es lo que hemos visto ¿no? no 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 es lo que ah no es en lluvia vale vale no esto es en lluvia ¿vale? vale este es el Forza que se ve de escándalo fijaros como se ve todo los efectos de la lluvia todo fijaros todos todos los efectos que hay todos los efectos que hay efectos 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 y esto es el Gran Turismo totalmente colores apagados tonos neutros no se ve nada la iluminación esta no se ve la del Forza miras aquí se ve se ve perfecto ¿no? o sea ningún tipo de problemas ¿no? bien venga la lluvia es es paupérrima ¿no? fijaros la lluvia del Forza fijaros la lluvia del uno y de otro o sea aquí hay lluvia entiendo porque si no no se compararía la lluvia no se ve aquí la lluvia no la noto tienes que ir tan rápido que el agua ni toca el coche yo no veo lluvia ¿vale? pero pero he puesto comparativas de mismo vale vale en un lado se ve el agua se ve se ve se ve como la rueda echa agua hay chispas ojo las chispas estas es porque este coche choca con el oster ¿veis? chispa ¿por qué? porque choca los coches y al chocar los coches hay chispas la iluminación el agua como las ruedas expulsan el agua aquí si hay agua no hay nada no veo nada de agua es lamentable la consola en el fuerza el agua te empapa lo que es la pantalla en el Gran Turismo 7 ¿os habéis fijado ahí? cuando el coche azul adelante es que es el mismo coche solo se diferencia en el color fijaros aquí las chispas que sueltan fijaros fijaros la chispa por el tema de de la de la física y lo empuja lo empuja y como que lo raya no sé si si os habéis fijado que lo raya ¿vale? que que bueno creo que lo raya ¿vale? además es el mismo circuito mismas curvas ¿vale? es el mismo circuito en Gran Turismo 7 esto no parece césped ¿vale? parece algo verde una lona ¿vale? de todo menos césped bien segunda parte o sea fijaros lluvia aquí no hay nada es tan lamentable es tan lamentable es tan lamentable lo del Gran Turismo 7 es tan lamentable que a mí me digan que es una carta de amor a la conducción a los a los a los conductores me parece tan ridículo pero tan 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 ridículo veis aquí un poquito aquí incluso en el espejo retrovisor del Forza se reflejan los coches se reflejan los coches PlayStation 5 no tiene la potencia gráfica como para ponerte un espejo retrovisor o no estamos en esa cámara ¿vale? y no se ven los coches fijaros la la iluminación es el es el mismo coche ¿vale? pero de otro color preferiría que fueran del mismo color mismo que los dos fueran rojo o los dos blancos para que se pudiese comparar Forza ¿vale? la iluminación un montón de efectos diferentes tonos de verde maravilloso ¿vale? maravilloso el Forza ¿veis? aquí está en la curva persiguiendo un coche otro eso es el del gran turismo se sale mucho freno se ilumina menos mal que es de noche se ilumina sí pero eso no quiere decir que emita luz ¿vale? aquí sí que parece que emite luz ¿vale? ah y el gran turismo 7 si va a 4k con raytracing en modo foto y en modo repetición porque no está trabajando el juego ¿vale? el Forza va a 4k nativos en la carrera en el modo foto todo a tope raytracing en el modo foto y sin foto aquí tenemos los coches ¿vale? es el mismo coche otra vez es el mismo coche otra vez es el mismo coche otra vez a ver si consigo meterme en la cabina de gran turismo 7 parece que sí se reflejan los coches pero solo uno aquí no le persigue ninguno ¿no? bueno y este es uno de muchos videos que tengo preparado para demostrar la diferencia entre el Forza y el Gran Turismo bien, aquí tenemos otro video ¿vale? de Forza ¿vale? imagen estas son comparativas ¿vale? aquí empiezan ya las comparativas ¿no? aquí las comparativas empiezan aquí a la derecha tenemos el Gran Turismo 7 y a la izquierda tenemos el Forza ¿vale? aquí tenemos ¿vale? es el mismo coche y fijaros como la iluminación y el césped se ve más natural en el Forza que en el Gran Turismo 7 aunque aquí el césped se ve muy bien ¿vale? se ve bastante bien si los destellos del sol pero pero no pues es el modo replay ojo es el modo replay por eso se ve tan bien ya decía yo que era muy raro que se viera tan bien el Gran Turismo 7 aquí tenemos el Gran Turismo 7 aquí tenemos el Forza ¿vale? todo iluminado el sol ilumina lo que es la... 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 el salpicadero ¿sí? aquí vemos los espejos retrovisores ¿vale? se ven bien ¿vale? aquí, 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 aquí... bien, vamos a por otro vídeo vamos a ver un vídeo ¿vale? de Forza ¿vale? en el que vamos a ver que es... se ve absolutamente increíble Forza Motos absolutamente increíble amazing ¿vale? aquí veis como se ilumina todos los choques fijar... yo creo que lo ha abollado ¿eh? creo ¿no? la inteligencia artificial muy buena en el Forza te intentan... te ha intentado cerrar lo que es el paso pero... ha podido más lo que es el humano ¿vale? aquí, carreritas, todo se ve muy bien, mucha iluminación ¿os habéis fijado como ha salpicado ahí agua? mira, ahora viene el agua ¿no? ¿por aquí? ¿qué era? a ver... ¡ahí! y moja la pantalla un efecto de inmersión sin tener que usar unas gafas de realidad virtual que cuesten 600 euros bien vamos a por otro vídeo a ver... aquí... 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 vale... aquí... este es de hace tres meses pero no... no quiero... no quiero vídeo de hace tres meses la verdad a ver... un segundo... un segundo... un segundo... un segundo... a ver... este... puede ser el... ¡ah! este... sí, sí, el este... a la izquierda tenemos el Forza a la derecha tenemos... tenemos el Gran Turismo 7 ¿vale? he cogido varios vídeos aquí simplemente lo que es... vale... es el mismo coche en... en ambos casos ¿veis? que es el mismo coche esto es el Gran Turismo 7 y esto es Forza se ve... se ve mucho mejor ¿verdad? es decir... fijaros en el Forza la lluvia, el efecto de la lluvia la calzada mojada las marcas de los neumáticos de los coches sensación de velocidad y todo el ambiente totalmente lleno y con mucha luz y muchos colores blanco, rosa, blanco, rojo verde, amarillo una sensación de velocidad muy real muy, muy, muy real pero claro... luego pasamos aquí vale... la curva, el césped vale... él está echando agua, perfecto aquí... yo creo que no... y ahora vemos el Gran Turismo 7 supuestamente tiene efecto de lluvia ¿vale? supuestamente como veis totalmente colores apagados grises para tapar y la niebla del fondo increíble para tapar las carencias y la poca potencia que tiene la Playstation 5 vale... sí, parpadea una luz vale... la luz roja de la muerte de la Playstation 5 de la Playstation 4 y de la Playstation 3 aunque eran amarillas pero bueno... por lo menos la 3 parpadea muy bien y claro... ¿y qué pasa cuando los comparamos? pues que uno es como el día y otro es como la noche y nunca mejor dicho iluminado y de noche ¿no? fijaros... aquí la sensación de velocidad la lluvia, el agua los reflejos de la iluminación Gran Turismo 7 no tiene absolutamente nada de lo que tiene el Forza y aún así le han dado al Forza creo que le han dado un 85 y el Gran Turismo tuvo un 87 que tuvo el Gran Turismo 7 un 88 un 87 no sé... pero aquí podéis ver que es el mismo circuito las curvas creo que son las mismas el coche es exactamente el mismo quizás la diferencia sea este que aquí no lo tiene pero en general es el mismo coche fijaros... ¿vale? vale... aquí de lado a lado esto es por dentro el Forza por dentro vale... aquí podéis verlo por dentro como maneja como son los colores como son... como son los números como va... como se mueve los limpios parabrisas las luces las marchas todo bien marcha y ahora vamos a ver la de Gran Turismo 7 tampoco... esto es... esto es el espejo retrovisor ostia pues lo tiene muy cerca que... que es un espejo de retrovisor de los laterales es uno que ha puesto... yo creo... que ahí no se vería absolutamente nada a no ser que tenga una cámara apuntando hacia atrás y reciba la señal no creo que eso sea posible ¿vale? vale... y ahora vamos a ver la comparativa fijaros como el Forza todo está mucho más iluminado y el Gran Turismo 7 lo que tiene es todo apagado y lo único que se ilumina digamos es el... el volante ¿vale? el volante con la velocidad con las marchas ¿qué quieres decir? es que me callo porque no sé qué decir ¿vale? no sé qué decir la... vosotros estáis viendo las diferencias y si alguien dice que la... Gran Turismo 7 es mejor pues tiene un problema muy serio y muy grave fijaros ahí en el Forza como se chocó como se iban a chocar como maneja ojo de que en el Gran Turismo ya vemos por fin lluvia ¿eh? ya vemos... ya vemos por fin lluvia pero en el... pero vamos en el Forza lo llevamos viendo desde hace muchísimo rato ¿vale? uy perdón que... pista predeterminada ahora sí no he tapado nada ¿vale? y... me quedo en la puta vale aquí lo tenéis bien creo que me queda un vídeo más como comparativa creo ¿no? sí pero bueno bueno sí sí este que es de hace eh... cuatro días ¿vale? desde hace cuatro días aquí lo tenéis bien es el mismo coche es exactamente el mismo coche podemos ver las diferencias ¿vale? que creo que este vídeo ya lo hemos visto sí, ¿no? ya lo hemos visto que es el del... que sería genial por el tema de... del Raydraising de que era una grabación era un replay ¿vale? aquí lo tenéis modo replay en fin que... nada que Gran Turismo 7 comparado con el Forza es una basura ¿vale? que Forza Motorsport le da muchísimo muchísimas vueltas es infinitamente superior y como la prensa del videojuego lo han menospreciado y ahí y apenas han sacado noticias sobre el juego esto sí es una carta de amor para los jugadores esto sí es una carta de amor a la conducción en fin muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo miradme a los ojos eso es miradme os quiero pasad un buen día o buena noche no 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 no